Hoy contamos con la presencia de Emilia Pacheco. Emilia, bienvenida. Vamos a conversar con Emilia, es estudiante de locución y vamos a, a través de algunas preguntas, intentar conocerla un poco más, conocer sus intereses. Emilia, vamos a empezar con preguntas amplias, como para que vos puedas comentarnos un poco acerca de cuáles son las cosas que te gustan. A mí siempre me gusta preguntar respecto del lugar en el que uno vive. En la ciudad de Rosario, ¿qué es lo que te gusta de esta ciudad? ¿Qué cosas disfrutás más? ¿O cuáles son las cosas que no te gustan? Bien, en realidad lo que a mí más me gusta de Rosario es la propuesta cultural que tiene. A pesar de lo que todos o la gran mayoría puede llegar a decir, de que faltan lugares, de que faltan propuestas, de que estamos un poco más, o mejor dicho, de que Buenos Aires, siempre Dios atiende en Buenos Aires y no acá. Yo soy una gran admiradora de todo lo cultural que tiene Rosario y más específicamente nuestros créditos locales en cuanto a la música, por ejemplo. ¿Sí? Y, digamos, y respecto de la música, ya que lo mencionás, ¿cuáles son, digamos, qué tipo de música te interesa, digamos, cuál es la música que más te gusta? Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la música, yo soy una gran defensora de todo lo que tiene que ver con el género indie, que si se quiere es un género relativamente nuevo. Y también del tipo de gestión, si bien esa palabra que no es local, digamos, que no es de acá, sí tiene un trasfondo que tiene que ver con el modo en el que la música se lleva adelante, que se genera, que tiene que ver con la autogestión, con la independiente. De ahí viene la poco de indie. Eso es a lo que se refiere el término indie. Exactamente. Desde el modo de la producción que se hace, desde los sellos discográficos independientes, desde cómo también salen a la venta, todo lo que tiene que ver con la producción local. Y nos damos cuenta que también dentro de todo lo que es Argentina en sí, tiene una producción independiente que sale a pulmón y que se puede hacer, digamos, sin estar sujetos a las grandes productoras, ¿no? Como Sony, por ejemplo, por mencionar una. ¿Y por qué, digamos, tenés ese interés especial en lo independiente? ¿Qué es lo que tiene de interesante? ¿Por qué te sentís convocada por ese ámbito? En realidad me llama más de cerca el tema de lo colectivo, el tema de trabajar en conjunto, el tema de apoyarse y de buscar la manera en la que uno puede quizás llegar al mismo objetivo de una forma diferente, de una forma de no estar sometido y de no tener que quizás algunos llegan invirtiendo demasiado dinero o quizás otros, por ejemplo, en los sellos grandes, como te comentaba, por decir alguno, Sony, como había mencionado anteriormente, se ven sujetos a ceder sus derechos de autor, se ven sujetos a tener que producir en un cierto tiempo acotado, cosa que con los sellos independientes o la música independiente no es así. Es decir que hay como un plus que le agrega al ámbito de la música el hecho de que sea independiente. ¿Y qué lugar ocupa la música en tu vida? La música en mi vida creo que ocuparía, si hablamos de porcentajes, el 80%, así que estoy casi... No te digo el 100% porque ya tendría que estar escuchando música ahora mismo en realidad, pero quizás en mi mente te digo que algo tararea. El 80% en mi vida es música, creo que la música puede acompañarnos en todo momento. Siempre hay algún tema que te haga o que te acuerdes de algo o alguna cara, alguna situación en la que la veas relacionada con la música, por lo menos en mi caso, sucede así. Emilia, para ir cerrando, digamos, ¿qué dirías que es lo que más te agrada hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son las cosas que más disfrutás en un tiempo en el que no tengas a lo mejor que cumplir con obligaciones? Actualmente hablando, disfruto muchísimo de tener un programa de radio en Planeta Cabezón, en el que puedo justamente darme el lujo de entrevistar, de hacer entrevistas justamente de todo lo que tenga que ver cultural, como te mencionaba anteriormente. Así que eso es hoy por hoy lo que yo más disfruto y los fines de semana también encontrarme en ya sea recitales o algunos eventos culturales que, como te decía al comienzo de la entrevista, creo que Rosario realmente es un buen campo. ¿Y qué es lo que tiene de interesante y de atrapante el trabajo en la radio, ya que lo mencionas? Que uno es 100% auténtico delante del micrófono. Y eso creo que es lo más valorable y lo que disfruto, en el que no me encuentro que haya ninguna bajada de línea. Al menos voy a hacer una aclaración en la radio en la que me encuentro trabajando el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Emilia. Realmente te agradecemos compartir este espacio con nosotros y luego nos volvemos a ver pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Estamos en un nuevo programa de Entrevistarte y en el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Malena Podestá, quien vamos a contar varias experiencias de vida que ha tenido, cómo son sus comienzos, en lo que es la locución, ¿no es cierto?, que estás estudiando actualmente, pero además no solo locución, sino que también estás estudiando bellas artes. Bueno, contanos un poco cómo implementás ambas carreras. Y siempre me gustaron, siempre fui muy abarcativa y me gustó probar un poco de todo. Entonces, primero en realidad empecé, apenas terminé la secundaria de comunicación social en la Universidad Nacional de Rosario. Tuve un momento de duda, no sabía bien para dónde, si quería seguir en eso o no, y decidí probar con el profesorado en Artes Visuales en la Vigil, que bueno, es sobre todo artes plásticas, tengo escultura, pintura, dibujo. Y bueno, me parece que la locución se complementa con esto, sobre todo en el momento de la difusión. Me parece que es importante el espacio tanto televisivo como de arte para justamente transmitir un montón de cosas que pasan en la ciudad y también muchas actividades que por ahí están invisibilizadas. Y contanos cómo es que te organizás día a día para cumplir con ambas disciplinas, porque no debe ser fácil llevar a cabo dos carreras en un solo día. Contanos, ¿cómo es un día en tu vida, por ejemplo? Y bueno, por ahora curso a la mañana todos los días el profesorado en Artes Visuales, a la mañana de 7 y media a 12 aproximadamente, excepto los lunes que trabajo, y después a la tarde, vengo acá al profesorado, a las 5 de la tarde llego a mi casa y sigo con el resto de las actividades, pero me gusta mantenerme en movimiento. Trabajás en Planeta Cabezón, contanos cómo comenzaste en este Multimedios y contame qué es lo que estás haciendo actualmente en este programa. Bueno, en Planeta Cabezón empecé hace dos años con un programa de radio que se llamaba Efecto Diablo. Empecé a fin de año, hice dos meses aproximadamente, me lo propuso un amigo como una actividad, una actividad de entretenimiento, como un hobby, digamos. Me gustó mucho, ya justamente tenía experiencia por comunicación social, donde hice producción radiofónica, y bueno, el siguiente año empecé con una amiga, o sea, el año pasado, en un programa que se llamaba Ellas se invitan, en donde se caracterizaba por tener un tópico que tratábamos, venía un psicólogo también, a veces un tarotista, y también venían bandas a tocar en vivo, que también entrevistábamos. Y bueno, este año me alejé de la radio, pero estoy en producción de TV, así que estoy incursionando más por estos ámbitos. ¿Qué diferencia podés encontrar entre la producción de TV y la producción de radio, por ejemplo? Es muy diferente porque para la producción de TV se necesita mucha más gente, mucha más especialización técnica, y también tenés una facilidad, a diferencia de la radio, de que no es en vivo, entonces tenés la posibilidad de editar, y en cambio en la radio es todo en el momento, ahora. Así que... La inmediatez de la radio. Claro, la inmediatez, exactamente. Bien. También sabemos que te gusta todo lo que tiene que ver con la música, el arte, justamente como decíamos recién. Contanos acerca de lo que te parece, cuál es el concepto de música que tenés en tu corazón y en tu cabeza, ¿no es cierto? Sí, más que nada me interesa la contracultura, digamos, o sea, todo lo más emergente y no lo que se ve más... todo lo más comercializado, digamos, o lo que se muestra, o sea, por eso me gusta este medio en el que estoy probando, que da la posibilidad a un montón de artistas emergentes a mostrar sus obras, de mostrar su música, de mostrar otra realidad, porque también hay una realidad de que, si bien Rosario es el centro de la cultura, se están clausurando un montón de espacios culturales, hay como una... parece que hay una persecución ideológica de todos los lugares donde muestran otra alternativa a lo que no es la cultura oficial que ofrece la municipalidad. Y además, el hecho de que pocos medios mostren a estas bandas emergentes, como vos decías, bueno, el hecho de que ustedes lo puedan mostrar es muy valorable, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sí, porque justamente es eso, da la posibilidad a dar a conocer el trabajo de mucha gente que realmente estudió y se formó mucho para llevar a cabo su trabajo. Perfecto, y que obviamente debe ser reconocido, así es. También sabemos que sos feminista y, bueno, el rol que está ocupando la mujer hoy en día en la actualidad no es el más valorado. ¿Qué opinión te merece este tema tan delicado? Bueno, es una cosa de hoy en día y de hace siglos que viene pasando, entonces creo que venimos avanzando en muchos aspectos. También creo que cada vez vamos sumando muchas más compañeras feministas al movimiento. Se está dando a conocer también la realidad y me parece que es importante desmitificar un poco la idea que tenemos del feminismo. O sea, yo misma, antes de definirme como tal, como que me daba miedo, o no miedo, pero sí un prejuicio que tenía de decir, bueno, feminista relacionarlo con feminazi o que son agresivos. Todos que hoy en día se han hecho muy públicos y que por ahí la gente tiene otro concepto de que realmente es. Claro, exactamente. Entonces, bueno, yo creo eso, que hay que seguir luchando por los derechos que nos faltan, por no perder los derechos que conseguimos. Y bueno, eso. Bueno, y te saco un poco de este plano y nos vamos al plano de tu vida personal, ¿no es cierto? A ver, contanos un poco sobre tu vida, tu familia, vivís sola, vivís con tu familia, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es un día en tu vida? Vivo, soy de acá de Rosario y vivo con dos amigos. Ahora uno de los chicos se va a ir, se quedó sin trabajo, pero viene a vivir otra chica que estudia Bellas Artes también, así que tenemos la idea de hacer un taller en el departamento. Y eso, o sea, eso es mi día. ¿La relación que tenés con tu familia? Bien, muy buena. Bien. Bueno, contanos cuáles son tus sueños de ahora en más, tus proyectos. Estás estudiando Bellas Artes, a la par estás estudiando Locución. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Te levantás pensando en tus proyectos o solamente vivís el día a día? No, solamente, o sea, vivo el día a día, tengo proyectos a corto plazo que es justamente disfrutar de las carreras que estoy haciendo y justamente sí seguir laburando para que sean conocidas más las cosas que vamos difundiendo y eso. Perfecto. Y por último, ¿un sueño que tengas? Un sueño... Está difícil. Sí, bastante difícil. Que es para pensar, pero bueno. Un sueño que tenga, a ver... Este... Recibirme. Está bien, es muy importante eso. Muy bien. Y aquí culmina nuestra entrevista a Malena. Espero que la hayan pasado muy bien. Y nosotros nos vemos en otro programa de Entrevistarte. Hasta luego.